Hay alerta entre conductores y pasajeros por los asaltos a bordo de los buses interprovinciales. Las cámaras de un micro de la cooperativa CIFA captaron el robo a una de las empleadas cuando ayudaba a un pasajero a recoger su equipaje del bus. Las imágenes son grabadas desde las dos cámaras instaladas en la parte posterior y delantera de un bus de la cooperativa CIFA que cubría la ruta Machala-Guayaquil. Se observa cuando la unidad llega al paradero. De esta se baja la oficial para recoger las maletas de uno de los pasajeros. Al tiempo, dos sujetos en una moto llegan y frenan delante del bus e inmediatamente uno de ellos se abalanza contra la mujer. Luego del forcejeo, ella cae al piso. Según la denuncia, el delincuente que luego huye en la misma moto con su acompañante, logró robarle 200 dólares en efectivo del canguro que llevaba en su cintura. Los choferes de los buses que nos enviaron este video esperan que la policía realice más control en esa zona para reforzar la seguridad de ellos y de los pasajeros. Teniendo en cuenta que días atrás, un micro de esta misma cooperativa de transporte fue asaltado por una banda de delincuentes que amenazaron y golpearon a sus usuarios a pocos minutos de haber partido de la terminal terrestre de Santa Rosa. ¡Gracias!